qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos buen miércoles buen soleado acá en la capital de montevedeo donde estamos emitiendo esta audición que se llama la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón y bueno por fiado por intentar cambiar las cosas que están ocurriendo en nuestro país especialmente dentro del sistema político y especialmente dentro del sistema económico y financiero nuestro país estaba leyendo recién bien temprano algunos diarios y escuchando algunas radios que los senadores estuvieron horas y horas y horas y horas discutiendo sobre el subsidio de raúl sendik que la topolaki buscó alguna forma de dar nada más ni nada menos que 13 mil dólares por mes durante un año y hablan y hablan y amagan a pelearse y dicen cosas y después salen como chanchos todos juntos abrazados y viajan al exterior y hablan en los pasillos y combinan las cosas y arreglan lo que va a salir y lo que no va a salir hacen política barata porque la televisión les está enfocando entonces se dicen cosas que parecen terribles y después terminan juntos como están dentro de un sistema absolutamente corrupto mafioso que componen y integran una asociación para delinquir con el dinero de los uruguayos de todos nosotros de todos nosotros los que trabajamos los que pagamos impuestos carísimos los más caros del mundo que ellos mismos han resuelto allí otorgarnos castigarnos para tapar las macanas que vienen haciendo hace tantísimos y tantísimos años yo como soy veterano y tengo la suerte de tener experiencia por ello y por suerte la memoria me sigue acompañando recuerdo muchas cosas recuerdo cuando volvimos a esta seuda democracia democracia tutelada y parcial que tenemos los políticos se votaron este famoso subsidio este famoso subsidio y lo votaron los blancos los colorados y los frenteamplistas y se votaron nada más ni nada menos que tres años de subsidio aquellos que son veteranos como ellos lo deben recordar y los que son más jóvenes tienen que informarse saber que esta misma clase política y muchos de ellos hoy siguen sentados ahí como por ejemplo el luis alberto geber se votaron tres años de subsidio es decir en la práctica que un diputado un senador que terminaba su mandato de cinco años y no era reelecto durante tres años igualmente cobraba el 100 por ciento de un salario de un legislador para poder entre comillas reintegrarse a la sociedad cierro comillas reintegrarse a la sociedad y así tuvimos cientos no decenas cientos de legisladores que se beneficiaron con eso terminaron de ser diputados senadores y durante tres años todos los meses sin trabajar pobrecitos se tenían que reintegrar a la sociedad porque le habían dado parte de su vida y habían abandonado sus tareas privadas y profesionales y por lo tanto merecían tener tres años eso esa barbaridad fue cambiada después cuando el frente amplio llegó a los que se dieron en su momento el propio frente amplio diciendo que era vergonzoso para el sistema político mostrarle a la sociedad que ellos iban a tener tres años de subsidio y por ahí ganó la votación que se descienda eso a un año y que en lugar del 100 por ciento del salario sea el 85 por ciento nada tendrían que cobrar absolutamente nada ser legislador tendría que ser un honor con un salario digno pero normal común como cobran todos los uruguayos y si no te gusta y si no pensás que vas a tener un subsidio y si no pensás que hoy te vas a cobrar 10 y 12 mil pesos por día como cobran estos legisladores no seas candidato no seas candidato y terminemos de esta manera en que la política o ser diputado o ser senador se transforme en una profesión que abandonen su profesión por ser diputados o senadores porque ganan más porque tienen más poder porque viajan por el mundo porque están evadiendo impuestos que ellos mismos se votan para no votar esa la realidad esa la verdad de la milanesa esto es un circo un circo enorme de gente que quiere trabajar en ese circo que hacen cualquier cosa por ingresar a ese circo y por eso mantienen este sistema electoral mafioso antidemocrático dictatorial en la cual una lista sábana elige personas y nosotros tenemos que votar a un candidato y acompañarlo de un montón de gente que está acomodada a dedo en una lista sábana y eso no es democracia conviene estar en esa lista sábana están cinco años haciendo méritos para ubicar el mejor lugar para volver a ser electos y es así que tenemos legisladores con 30 y 35 años calentando con su traste una una banca en el senado o en la cámara de diputados hay que cambiar hay que reformar la única forma que hay para reformar nosotros los uruguayos comunes los ciudadanos comunes es juntando firmas y la hicieron difícil y hay que conseguir una gran cantidad de firmas para una reforma constitucional para cambiar esto cuántas cosas cambiaríamos los uruguayos comunes cuántas cosas cambiaríamos por supuesto que ya no permitiríamos que sean reelectos indefinidamente tendrían que ser reelectos solamente dos períodos así pasó también con los intendentes porque eran reelectos indefinidamente hasta que un día dijeron nos da vergüenza no puede ser porque son reelectos indefinidamente los intendentes porque utilizan permanentemente el poder de una intendencia en un departamento para transformarlas en un comité político para dar empleo a diestra y siniestra sin que haga falta utilizando el dinero de todos nosotros quienes somos todos nosotros la gilada los contribuyentes los que nos metemos la mano en el bolsillo para pagar los que miramos cuando viene la cien pesos tengo que pagar para tener energía y así andamos correteando atrás de la plata préstamo por préstamo para poder cumplir por lo menos con las exigencias que nos hace este circo esta manga de bandidos que nunca se ponen la mano en el corazón y menos se la ponen el bolsillo que viajan por todo el mundo estaba viendo recién se van de viaje otra vez ahora carolina cose carolina cose la ministra de industria con una delegación enorme de gente enorme de gente que a la gran mayoría le pagamos nosotros también el pasaje el hotel la comida todo lo que tienen que gastar y viajan con tarjetas corporativas y gastan siguen gastando porque no anularon la tarjeta corporativa yo escuché a la senadora constanza moreira decir en un programa de televisión y tendremos que ver si no hay que eliminar la tarjeta corporativa cuando se armó todo este quilombo con sendí sin embargo no escuché a la senadora constanza moreira presentar un proyecto serio en el parlamento en el senado de la república en la asamblea general proponiendo eliminar la tarjeta corporativa no la escuché y no la voy a escuchar seguramente no la voy a escuchar estoy cansado como están ustedes estoy cansado pero no doblegado estoy cansado y hay que seguir luchando tenemos que informar la gente tiene que estar informada saber lo que está pasando saber que esto viene de antes que hubo un montón de legisladores que tuvieron tres años cobrando un subsidio que el señor Washington Abdala que no me contestó por twitter ahora lo contesta otro twittero parece que tuvo un año cobrando el subsidio cuando lo dejó de ser legislador porque tiene que estar un año y qué pasó con julia poe de la calle estuvo tres años tres años cobrando el 100 por ciento un salario y ahora francisco gallinal que lo meten a dedo como ministro del tribunal de cuentas de la nación a dedo que hizo cuál fue el mérito que concurso dio que sabe nada nada simplemente que se piensa alguien que tiene un puñadito de votos todavía y lo quiere rescatar para sumar es un toma y daca si te venís conmigo te meto en el tribunal de cuentas estamos todos locos de verdad este señor este bandido como es francisco gallinal empezó a cobrar ya el primero de este mes 143 mil 889 pesos por mes y tendrá todos los beneficios como los autos con chofer llevarlo traerlo venir para un lado y este señor que ha estado bajo sospecha permanentemente permanentemente ha estado bajo sospecha resulta que ahora es quien en nombre del pueblo uruguayo va a fiscalizar la plata de los organismos públicos ministro del tribunal de cuentas tuvo un año cobrando el 85 por ciento de un salario de un legislador cobrando un subsidio y nadie dijo nada yo no escuché a nadie que diga nada no escuché a ningún parlamentario decir en su banca esto no puede ser el señor gallinal tiene una estación de servicios petrobras en la rambla pasando el hotel carrasco y la tiene y la compró cuando era legislador es decir que él seguía generando sus propios recursos y resulta que después cuando se va para la casa porque él presentó su lista presentó su candidatura y la gente le dijo que no no te queremos más no le dio los votos no lo votó como candidato a nada y no salió ni edil y resulta que el señor cobra un año sentado en su estación de servicio petrobras el 85 por ciento de lo que gana el legislador y no escucho a nadie a nadie a ningún blanco a ningún colorado a ningún frente amplista no escucho a ningún independiente no escucho a nadie del sector de del partido de la gente de de novic no escucho a nadie que diga esto es una barbaridad esto es un disparate a nadie escucho que emociones tenemos que sacar los subsidios no escucho a nadie que diga tenemos que terminar con los viajes la señora esta que va a viajar a una una muestra tecnológica en los eeuu y que lleva un montón de gente qué carajo va a ser el intendente de paisandú caravaggio en esa delegación para a qué va a ser qué va a ser que vayan los expertos que vayan los embajadores de eeuu que vayan los asesores comerciales que vayan los encargados de las oficinas comerciales decenas de consulados tenemos en los estados unidos de norteamérica y esta gente se va a san francisco se va a la bahía de california la meca de la tecnología no van a venir para acá de vuelta en forma fantástica saben lo que pasa que esta ministra cose quiere ser candidata a presidente de la república del frente amplio y está jugando a hacerlo porque se va con 50 empresarios uruguayos 50 empresarios uruguayos y lleva funcionarios y lleva hasta el representante es el intendente paisandú es el representante del congreso de intendentes a qué carajo va y todavía declara voy en nombre del congreso de intendentes pero voy a mirar a ver si hay alguna inversión que pueda venir a paisandú hacen política barata es del frente amplio son igual que los blancos los colorados y los independientes son todos iguales están metidos en la misma bolsa nos siguen sangrando son garrapatas humanas que nos siguen sangrando y hay que cambiarlo lo primero tomar conciencia a mí mucha gente me pregunta si bonita muy bárbaro bárbaro yo me recaliento tenés razón decir la verdad es muy lindo que te digan eso no tenés razón en mis palabras el otro día un señor ahí en el ya me paró me dio la mano me abrazaba como si yo fuera no sé quién y me decía usted lo que dice lo que quiero decir yo cuánta gente me dice por todo el país bonita lo que usted dice es lo que quiero decir yo y por eso soy un héroe no no soy nada soy nada soy un uruguayo que me recontra calienta que tengo experiencia que tengo más de 40 años batallando dentro de esta gente mirándolo desde la óptica del periodista y me cansé me cansé tengo los huevos llenos no aguanto más así que hay que lucharla y la voy a seguir luchando con todos ustedes la voy a seguir luchando manden esta grabación para un lado para el otro difundan y fundan y fundan denle a todos sus contactos que escuchen la verdad que escuchen cómo es la cosa y tomen conciencia y cuando vengan a mentir no decir no mentira primero no queremos más subsidios segundo no queremos más que serán reelectos de por vida sólo dos años cuando presenten eso hablamos cuando venga constancia moreira a su casa díganle constancia y usted no presentó que se anule la tarjeta corporativa como dijo en la televisión o no se lo dejaron decir en su partido político o es políticamente incorrecto decir eso yo estoy cansado de lo políticamente incorrecto acá hay que hablar de lo correcto para el uruguayo común el honesto el trabajador hay que ver las denuncias que me llegan no hay pediatras en el hospital de de trinidad el otro día no había un puto cirujano y había que operar a una mujer saben dónde la llevaron a operarse de trinidad a paso de los toros la llevaron a paso los toros porque no había un cirujano ministro ministro de salud pública no le da vergüenza que no haya un cirujano que no haya un pediatra que tenga que ir la mamá y el papá con el nene a verlo al hospital y lo terminen llevando a durazno para que vean un pediatra un pediatra no hay y se viajan todos y salen por todos lados y gastan millones de dólares al pedo por todos lados hasta cuándo vamos a seguir así tirando la plata en este país se tira la plata y nadie es responsable se gasta la plata en forma irresponsable y nadie es responsable dónde está la justicia porque la justicia no actúa que está esperando mujica le dio 22 millones de dólares al azul para tapar la cagada del remate de lópez mena del cierre de pluna tenían que tener una aerolínea y tenían que tener contentos a los ex empleados de pluna nos recontra cagó 22 millones de dólares que tenemos que pagar nosotros los uruguayos y por eso nos cobran impuestos y por eso no baja el IVA y por eso no baja el gasoil que todos saben que es fundamental para la producción de este país lo saben todos me van a decir que Astori no lo sabe claro que lo sabe mejor que nosotros lo sabe mucho mejor no puede no puede no puede sigue vendiendo bonos y letras del tesoro endeudándonos vende deuda para pagar intereses de deuda a dónde vamos a ir al carajo nos vamos a ir mujica porque no va preso porque no va preso porque tuvo que disponer él unilateralmente que le iba a dar 22 millones de dólares con el apoyo de su grupo de políticos al azul que dice ahora mujica porque no sale a hablar el pepe porque no le preguntan los periodistas y usted nos hizo perder 22 millones de dólares señor y ahora qué hacemos porque no paga usted con su patrimonio porque no enfrenta esta situación y hasta cuándo miren yo soy veterano yo soy veterano yo vi a alanca perder en en el jueguito que inventó eduardo h de invertir en la argentina con socios delincuentes como era la petróleo sol e invirtiendo la plata nuestra en comprar líneas de estaciones de servicio en la argentina que se fundieron perdimos 200 millones de dólares por esa jugadita maravillosa ellos resolvieron invertir 200 millones de dólares nuestros en lugar de gastarlo en nosotros en las cosas elementales en el puto pediatra o el cirujano o el liceo que que cae una gotera y no tienen plata no hay presupuesto te dicen obtener un cuartelillo de bomberos como de libertad que se terminó cayendo cuando dijimos se va a caer se cayó nomás y nadie hizo nada y no hay plata y el jefe de bomberos consultado por el senador cami le dijo no tenemos presupuesto es el poder cuartel de bomberos que tenemos en el país y se cayó y se derrumbó nomás y se derrumbó y nadie dice nada y no sale ningún medio que son los cómplices reales de todo esto yo vi perder 200 millones de dólares saben algo que no salió que ustedes no lo conocen y se lo voy a decir esto este este mal negocio del presidente eduardo h de ancap en la argentina que se perdieron 200 millones de dólares se terminó porque al final cuando ya fundidos estábamos y teníamos 200 millones de dólares ya metidos se vendió ese negocio a un consorcio argentino firmado ese negocio con raúl sendik en la presidencia del sendik ahora fue que vendieron eso saben ustedes en cuánto vendimos el negocio que este colorado eduardo h hizo con la argentina que nos llevó 200 millones de dólares cuántos rescatamos cuánto algo no me decimos cuánto lo vende no 50 millones de dólares yo qué sé perdemos 150 pero recuperamos 50 millones de dólares no eso se imagina sería algo hasta normal digamos perdimos 150 lo que se podría hacer con 150 millones de dólares dios mío lo que se podría hacer para la gente común para los barrios saneamiento de una ciudad entera y no hay saneamiento esta cuenta no hay plata para saneamiento lo van haciendo de apuchito y aceleran cuando se vienen las elecciones bueno termino el programa y me voy me voy me voy a tratar de tranquilizar saben en cuanto lo vendió raulito sendik que no tiene la culpa él no tiene la culpa al revés debe ser de las pocas cosas buenas que hizo cerró el cáncer que nos llevaba millones y millones de dólares con ese mal negocio hecho por ancap por eduardo h y sus colaboradores saben en cuanto lo vendió cuánto dice el contrato compra venta cuánto recibe uruguay por ese negocio mal hecho tan sentado le digo y me voy un dólar un dólar en forma simbólica se puso un dólar para cerrar ese contrato está todo dicho verdad vamos arriba nos vemos mañana